La feria Expo Apps es una actividad que realiza todos los semestres el Instituto Tecnológico de Costa Rica en el Centro de las Artes del Campus de Cartago para mostrar al público las aplicaciones para teléfono celular que los estudiantes de computación de primer ingreso crean. Expo Apps es una feria concebida bajo el concepto de la transferencia de la tecnología que es tan importante ese concepto para el Instituto Tecnológico de Costa Rica es una forma de vincular a nuestros estudiantes con ese concepto de responsabilidad social que tienen las universidades públicas. Si ustedes ya habrán visto alguna muestra de las más de 50 aplicaciones que tenemos acá que han producido los muchachos estas están vinculadas con problemas meramente sociales. Las aplicaciones presentadas fueron variadas y su utilidad llamó la atención de diferentes posibles usuarios en temas como idiomas, compras en supermercados, rutas de buses, sistema de ahorro personal, matemáticas, preparación para examen de bachillerato, entre muchas otras. Bueno, la aplicación consiste en que el padre puede crear una cuenta, el día de la matrícula el padre llega, crea la cuenta, ya crea la cuenta de los hijos, ellos pueden iniciar sesión, si el hijo recibe bullying, él puede reportar, aquí estaría seleccionar el nombre del agresor, el colegio, el grupo, lo que recibió y alguna otra descripción y él da el reporte. Una vez llegado el reporte, esto le llega a los profesores y a los padres de familia, al padre del estudiante que reportó y del estudiante, el agresor, para darle más seguimiento al caso, intentar arreglarlo. El reporte sería totalmente de forma anónima. Aplicaciones diversas para teléfonos celulares como solución a problemas o para satisfacer necesidades con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas son otro aporte más de la educación superior pública costarricense.